... ¿Cuándo surgió en Vos la Actriz? Esto es lo mío. No, en el colegio teníamos una especie de salón de actos enorme, en mi recuerdo, similar a esto, seguramente la realidad no es así, con un enorme escenario, en mi recuerdo, igual que este, seguramente era mucho más chico, con unas cortinas de terciopelo, eso era verdad, y yo, en realidad, menos que estar en el aula, estaba más arriba del escenario, preparaba las obras de fin de curso y de las fiestas, esas cosas que se hacían en los colegios, que se siguen haciendo en los colegios, no los actos, y no sé, dirigía, actuaba, escribía, cerraba el telón, abría el telón, cantaba, bailaba, todo, y yo creo que fue una continuidad de todo ese juego, que cuando me lo planté como oficio, ya estaba instalado dentro mío, no sé, no me imaginaba haciendo otra cosa, creo. Te fuiste a España en el 76, ¿no? Ya seguiste en lo mismo. Sí, yo empecé a estudiar aquí en Buenos Aires, muy chica, a los 14, 15, tuve la suerte que participé en un casting de Jusid, del director, por lo que hace Jusid, para una primera película que se llamó No toquen a la nena, y me eligieron, hice un personaje en esa película, y luego hice otra película con Sergio Renan, que se llamó Crecer de Golpe, y después me fui a España, y seguí, continué, pero seguí estudiando, formándome acá y allí, y bueno, fue una continuidad, por suerte, esto no paró. ¿El Goya qué significó? ¿El Goya, en España? El primer Goya fue por Martín H., y creo que fue el primer Goya que se le dio a una actriz no española, no nacida en España, de hecho, yo, bueno, tenía pasaporte español, tengo pasaporte español, pero no soy oriunda de España, y fue muy fuerte, no me lo esperaba, no me lo esperaba, para nada, Martín H. fue una película que, para mí, fue como un punto de inflexión muy fuerte, Martín H. de Adolfo Aristarain, cambió muchas cosas internamente en mi vida, y también en mi vida profesional, sin duda, y ese Goya fue como una especie de fresa arriba de un helado, qué sé yo, fue un regalo muy apreciado en su momento, y ahora también ahí está en mi casa.